Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares, en lo mucho que sufro pienses a solas, si exhalas un suspiro por mis pesares. Mándame ese suspiro sobre las olas. Cuando el sol con sus rayos desde el oriente, rasgue las blondas casas de las neblinas, si una oración murmuras por ausente, deja que me la traigan las golondrinas. Cuando la tarde pierda sus tristes galas, y en cenizas se tornen las nubes rojas, mándame un beso ardiente sobre las alas de las brisas que juegan entre las hojas. Que yo, cuando la noche tienda su manto, yo, que llevo en el alma sus mudas huellas, te enviaré con mis quejas un dulce canto en la luz temblorosa de las estrellas.